Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos aquí con los chicos del Jardín 924, docente y directora. ¿Cómo les va chicos? ¡Bien! ¡Ay, pero qué suerte! Con qué ganas que han venido. Bueno, ahora me van a contar cómo se llama, pero primero les voy a saludar a la seño. ¿Cómo se llama la seño? Rosana. Rosana, muy bien, que es la docente. Y Sandra, la directora. Y Sandra. Muy bien. Contame cómo surge este proyecto. Surgió con Sandra que empezamos a abordar qué íbamos a trabajar durante el año con el plan anual y una de las ideas era salir del contexto cotidiano y buscar otros contextos que ellos por ahí no conocen o que no son tan conocidos. Claro. Así que nos decidimos por ahí por conocer el noticiero, cómo se hace, conocer los medios de comunicación. Pasen, pasen, que llegaron algunos recién. Pasen, pasen. Ahí está, adelante. Centrarnos en el noticiero. Está bueno. Contame, Sandra, bueno, primero, ¿dónde queda el Jardín 924? En las Tunitas, arriba. ¡Ah! En la noche pasó un animal. Ahora, esperen, esperen que ahora les voy a dar, les voy a dar el micrófono, pero primero que me cuente la seño Sandra. ¿Cómo se llama? En las Tunitas, en Calle Toma y Bolivia. ¿Tenés que subieron a la subida? Ah, en la subida. Bien, bien. El Jardín cuenta con 7 secciones y tenemos sala maternal. ¡Ay, qué bien! Tenemos sala de 3, sala de 4 y sala de 5. Y el maternal... Que somos nosotros. Ah, son ustedes, claro. Y el maternal, ¿cuántos años tienen? Ah, te agarré, porque no los ven, claro. ¡Qué bueno la inclusión del maternal! Sí, y el año que viene vamos a incorporar una propuesta que es un multiciclo en el turno mañana. ¿Cómo es esto? Una cita para niños de 2 y 3 años. ¡Qué va! Tenemos mucha demanda en la masculinidad. Claro. Papás que necesitan entrar en una institución por temas laborales. Sí. Esta es una propuesta nueva que vamos a implementar el próximo año. Bueno, a ver, primero nos vamos a presentar, porque yo no sé, ¿ustedes saben cómo me llamo yo? Cecilia. Cecilia, muy bien. Pero yo no sé cómo se llaman ustedes. Así que se van pasando el micrófono y van diciendo su nombre. A ver. Sí, está prendido, mi amor. Muy bien, muy bien detalle. Nombre. Giovanni. Sí. Santino. Muy bien. Santino. ¡Ay, dos Santinos! ¡Yan! ¿Tres Santinos? ¡Muy bien! Pasen allá, a ver. Santina López, Santina se pasa. Antonella. Abril. Abril. Enzo. Bien. Morena. ¡Ay, qué peinado! Agostina. Bien. Quimay. ¡Qué linda se venía! Olivia. Ah, sí. Simona. Y Simona. Bueno, ahí está. Ahora, cuéntenme acerca de esto de la tele. Se imaginaban, ¿habían venido alguna vez a la tele? No. Yo sí. ¿Vos sí? ¿Por qué habías venido a la tele? A ver. Esperá, esperá, vení, vení con el micrófono. Porque estaba, porque cuando estaba jugando fútbol, después mi papá me llevó a comer algo, y me llevó a comer algo y fui a la tele con mi tío Walter. Ah, entonces ya sabías cómo era. ¿Y miran el noticiero? ¿Alguien sabe cómo es el noticiero? A ver. Mi abuela mira el noticiero. Esperá, esperá que me va a contar, a ver. Yo miro el noticiero. Sí. ¿Y se imaginaban cómo era el noticiero? Sí. Vos no, no te imaginabas. Yo sé el número que es. ¿Qué número? El 7. Muy bien. Ah, antes era el 2, ahora es el 7, cambiaron el canal. Y después el 8. Y después el 8. ¿Y la ven a quién, a Carola, en el noticiero? ¿Qué número es ese? No sé, yo sí. Muy bien. ¿Y qué se necesita para hacer un noticiero? Se necesita el micrófono y ropa limpia. Ah, claro, muy bien. También está más. Para micrófono. Micrófono. Sí, ¿no? ¿Qué te confundiste? No importa. Micrófono y ropa limpia. Muy bien. Ustedes saben que a nosotros, para salir en la tele, las casas de ropa nos prestan ropa linda para estar más lindos, más elegantes. ¿Sabían eso? Sí, porque si no van a salir todos sucios como los pelos así y las mamás van a pensar que somos unos zombies. Claro, claro, muy bien. Son unos marranos. Son unos marranos, claro, ahí está. ¿Y qué más se necesita? Que nos va a traer ropa limpia. Muy bien, ropa limpia, el pelo limpio. ¿Y después qué más se necesita? El guanapulvo, guanapulvo. Perfume. Perfume. Estamos con lo estético. Pero si yo quiero dar una noticia, ¿qué necesito? Ropa limpia. Habla el pinero y el otro se queda calladito. Claro. Ah, muy bien lo que dice mi amiga. Uno habla, pare. Hay que levantar la mano para que no te está saliendo. Hay que levantar la mano para que uno cuente. Claro, o sea, en el noticiero, como en la escuela, uno habla y el otro tiene que escuchar el otro conductor. ¿Qué más tuvieron que aprender? ¿Y quién ves? ¿Quién busca las noticias? ¿Quién busca las noticias? Ah, ustedes en la escuela, pero si tuvieran que hacer un noticiero de verdad. ¿Quién busca las noticias? Somos del jardín nosotros. Sí. Eso me contaron. Yo voy a empezar la escuela. Y van a empezar la escuela. ¿Y a alguno le gustaría trabajar en tele? Sí. Yo. ¿Vos te gustaría? Sí. ¿Sí? Y a mí también. ¿A vos también te gustaría? En la sala estuvimos practicando el noticiero. Ah, ¿y quién era la conductora? La seña. ¿La seña? Primero empezaba yo, después cambiábamos de roles. Sí. Y después buscábamos un conductor. ¿Quién era el conductor? ¿Quién hizo el conductor? Agos, Agostina, hacía de conductora. ¿Cuál es Agos? Que le gustó. La que más se desempeñó como conductora. ¡Ay, qué bueno! Quería ser recolector. ¿Y vos? Ah, vos querés ser recolector. Muy bien. Yo quería ser peluquero. ¿Vos peluquero? Yo quería ser recolector y policía. Pero no para ganas, para balones sonidos. Para balones. Bueno, entonces vos peinarías... Yo quiero ser policía. Vos peinarías al conductor. Vos sos la conductora. ¿Y a quién te gustaría... Esperá. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿A quién entrevistaste jugando en el jardín? A ella. ¿Sí? ¿Y qué le preguntaste? Yo era el chico. ¿Qué le preguntaste? Yo era el chico que daba la noticia. ¿Cómo era su nombre y de qué trabajaba? ¿Y cómo metían goles? ¿Y vos qué contestaste? Que trabajaba y... ¿Y de qué? ¿De qué trabajabas así jugando? ¿Qué le contestaste? Trabajaba de doctora. Ah, era doctora. ¿Doctora de niños o doctora de gente más grande? Doctora de bebés. Ay, de bebés, pediatra. Ay, qué lindo. ¿Y vos le preguntabas todo eso? Muy bien. ¿Y a quién más entrevistaste? A él. A mí. ¿Y vos qué le preguntaste a él? A mí como a ella le dije. Muy bien. ¿Y vos qué contestaste? Hola, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Ah, bien. ¿Y qué contestaba? Me trae un pavio, ¿no? Y yo te dije, ¿y cómo anotaron un gola? Ah, vos eras periodista deportivo. Sí. Hablabas de deporte. ¿Qué deporte te gusta más? El fútbol. El fútbol. Hincha de... Boca. ¿Eh? De Boca, ¿eh? De Boca. De... Para... De River. De River. Ay, como de River. Bueno, así que vos opinabas de fútbol. Muy bien. Miren para allá, miren para allá para que nos vean. ¿Y vos de qué? De... Juego a fútbol, soy hincha de Boca. Yo juego. Juego. ¿Vos jugás al fútbol? Aunque sea... ¿Y de qué puesto jugás? No me acuerdo. ¿Sos arquera? Arquera y juego a la pelota. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿así que les gustó jugar a esto de la tele? Sí. Yo metí... Un día metí cinco goles. ¡Uh! Y yo metí dos goles. A ver, de a uno, de a uno, cuéntenme. Y yo... Y yo fui a patinar y me gané una medalla. Bueno, eso podría ser una noticia para que salga en el noticiero. ¿Sabes? ¿Eh? Eso podría ser. Yo iba a patinar en el cero y no gané ninguna porque no había... Pero no importa, no importa. Tenía que hacer tic-tac y hablar con la y hacer hablar. Pero no importa ganar eso. Lo importante es ir y aprender. Así que les gustó. ¿Y quién era el que hacía de camarógrafo? ¿Quién hacía de camarógrafo? ¿Filmabas a los chicos? Todos. ¿Vos también? Todos. ¿Vos de qué hacías? De jugador. Ah, vos eras un jugador entrevistado. Yo era un jugador también. También. Tiene un gol de chilena. ¿Un gol de chilena? ¡Guau! Muy bien. ¡Muy bien! Momento. Acá mi amigo, miren qué lindo peinado que tiene. Yo también. ¿Vos de qué te gustaba hacer en el programa de televisión? Jugabas, ¿qué hacías, qué? Yo un día jugué a la pelota con... Un partido con... Sí, ¿con quién? Esperen, esperen, que él tranqui... Sí. Con el Mateo y... Sí. Elian y nosotros tres jugamos en el cerro. En el cerro. Eso podría ser otra noticia. Y a ver, contame. Yo metí dos goles en el partido, en el torneo. Muy bien. Y ahora que están acá en la tele, con las señas, viendo... Miren, ¿se imaginaban que la cámara que nos toma era así? Sí. ¿Se imaginaban? ¿Se lo imaginaban? A ver. ¿Qué más se necesita para que salga el programa? Luz. Luz se necesita. Luz se necesita. Y cámara. Cámara. Y foto. Y televisión. Es un micrófono. Esas son cámaras. Y micrófono. Muy bien. Y computadoras. Y computadoras también. Bueno. Y celulares. Y celulares también para que salga el móvil. Bueno, escuchenme, escuchenme. Ahora, cuando hagan el programa de televisión y hagan el noticiero y lo filmen, ¿me lo van a traer? ¿Lo filmen? Sí. No, lo firmen. No, firmen es de firmar, de poner una firma. Pero ustedes lo van a filmar. ¿Me lo van a traer? ¿Para que lo veamos? Sí. Bueno, desde acá les mandamos un beso a todos los chicos de las otras salas que a lo mejor nos están viendo. Les mandamos a las mamás. ¡Más amigos! Sandra, bueno, y esto es parte de conocer un poco más, ¿no? Exactamente. La idea es esa, nuestro proyecto de trabajo, que como dijo hoy la señorita Rosana, ayudarlos a conocer otros lugares, otros ambientes. Y bueno, también mostrar todo lo que trabajamos en el jardín. Exactamente. Bueno, les agradecemos la visita. Gracias chicos por venir. Gracias por el espacio. Sigan jugando al fútbol y nos despedimos. Paren, no se vayan. Nos despedimos así a la cámara, así nos enfocan y nos ven en casa. Gracias chicos del Jardín de las Tunitas. Gracias.